Era hace una vez una ciudad encantada Y sé que tuvo un claro río de aclarar que dos orillas besaban Era hace una vez una ciudad encantada Cuentan que en un suspiro, un día por el río, su balda se fue a la mar Sevilla, corrio, Sevilla, tú no puedes ser verdad Era hace una vez una ciudad encantada Una ciudad encantada Cuentan que allá en un barrio de Amadriana, Amadriana Era hace una vez una ciudad encantada Dice, viven a todo el arte y con la gracia de la gente acá Era hace una vez una ciudad encantada Cuentan que en un suspiro, un día por el río, su balda se fue a la mar Sevilla, corrio, Sevilla, tú no puedes ser verdad Era hace una vez una ciudad encantada Una ciudad encantada Cuentan que también tuvo paloma blanca, paloma blanca Era hace una vez una ciudad encantada Era hace una vez una ciudad encantada Cuentan que en un suspiro, un día por el río, su balda se fue a la mar Sevilla, corrio, Sevilla, tú no puedes ser verdad Sevilla, corrio, Sevilla, tú no puedes ser verdad Era hace una vez una ciudad encantada Una ciudad encantada Cuentan que en primavera se enamoraba, se enamoraba Era hace una vez una ciudad encantada Dicen que los clameles blancos y granas en el alma derrotaban Era hace una vez una ciudad encantada Cuentan que en un suspiro, un día por el río, su balda se fue a la mar Sevilla, corrio, Sevilla, tú no puedes ser verdad ¡Viva!